Hola, buenas tardes. Bueno, para todos nosotros nos recomponemos esta mesa, y diría que es una mesa muy conmovedora. Amigos todos, compañeros psicoanalistas analizadas de todos. Psicoanalistas y psicoanalistas, además, sin pertenencia institucional, sin una institución psicoanalítica. Es una característica que cuando pensaba en las cosas que podíamos decir en homenaje a Yilú, bueno, quizás esta mesa, digamos, sea también una exposición de su homenaje porque representa la lucha de Yilú. Gracias a la Cátedra de Fígono, a Débora Táquez, por permitirnos realizar este homenaje y por permitirnos estar acá. Yo puse así, mesa de homenaje a Yilú Goyer García Reynoso, psicoanalista argentina y amiga de la vida. El 22 de mayo de este año falleció Yilú, a los 92 años, tranquila en su casa, lejos de toda la maquinaria hospitalaria, acorde con su modo de pensar, le cuáles con constancia a su médico personal, a su familia y a todos y a todas los que la rodeábamos. Es que Yilú quería morir libre, como había vivido, y eso lo repetía, y mucho, en los últimos tiempos. La enfermedad y la dependencia eran dos temas que le impactaban, y luchó hasta el fin de su vida por mantenerse firme a sus ideales. Su destaludez profunda le llevó a ganar esa batalla. Tuvo una muerte como en el medioevo, no medicalizada, y si bien su rechazo sistemático, a cuidados y acompañamientos más que razonables, causó preocupación en sus seres queridos, le permitió lograr un tránsito libre a pesar de su edad avanzada. Fue mi mejor amiga durante décadas, y ese sentimiento entrañable en amistad nos acompañó a ambas en las distintas travesías de la vida. Yilú fue también entrañable para toda nuestra familia. Es por eso que en este homenaje están presentes, acompañándome y acompañándola Ricardo, que está hoy acá, y todos nuestros hijos que viven en distintos lugares del mundo. Santiago, Úsula, Luciana y Georgina. Yilú fue una de esas amigas a las que uno o una podía entregarse, entregando a la vez lo más íntimo, porque podía encontrar en ella aquella palabra siempre justa, cariñosa a la vez que lúcida en el medio de esas situaciones. Fierme en sus ideas y con una comprensión humana invalorable, cualidades que me hicieron ver muchas veces aspectos en los cuales nunca había pensado. Tuve el gran privilegio de compartir una amistad sin límites, en la que nuestro cariño que impregnaba todo el intercambio era lo más importante. Debatíamos de las cosas más sencillas a las más trascendentes. Compartíamos el gusto por la cocina y el placer por recibir a los amigos con las comidas que preparábamos. Muchas veces nos decíamos en tono de lo que uno a la otra, sos como Babette, protagonista de esa hermosa película acerca del amor presente al agasajar al otro a través de la cocina. El lugar de la familia, de la propia y de la de los demás, constituyó para Gilú un motivo de orgullo. Hemos escuchado en ella historias que atravesaban distintas generaciones, que iban desde su infancia a las de su propia infancia de sus viñeditas. Por supuesto, sus hijos, Michelle, Mariana y Martín, que entrañables y amorosos, Nora, Rafael y Vera, Juan y Azelés y Anita. Mora, Violet y Jean. Los relatos se ubicaban en el pie de a veces, en la casa de Honduras y otras, en Francia y algunos, en México muchos, sus ires y venires cruzando el océano. Cada vez que nos encontramos en esas tardes de amigas, recordíamos uno a otro, todos y todas los integrantes de ambas familias. actividades, residencias, nuevos miembros y siempre más y más anécdotas, acompañadas de fotos, las de Gilú el papel, las mías digitales. Por más que lo tenía, nunca se acostumbró al celular. Conocía a Gilú en esta misma facultad, en el año 1984, cuando concurrió a uno de los Ateneos organizados en nuestra cátedra, Clínicas Psicológicas por Niños y Adolescentes. Es importante aclarar que esta reunión no hubiera sido pensable en el momento anterior a la entrada de nuestro país a la democracia. Cuando llegamos a la facultad, ganando nuestros concursos, lo hicimos democráticamente en una universidad que recuperaba la libertad académica. Nos encontramos con alumnos y alumnas, muchos de los cuales habían resistido y lograron seguir pensando con jubilosos por dicha apertura. Así fue recibir a Gilú. Era una fiesta que estuviera aquí, en ese momento, allí, en ese momento de apertura, para exponernos un excelente y conmovedor texto, Matar la Muerte. Fui aquí mismo, el hacer de la independencia, en un habla que se llenó de alumnos y alumnas y colegas que se arrastimaban para escucharla. Acompañaba a Diego García Reynoso, un compañero de la vida. Para ambos, retornar a su país después de un difícil exilio era una experiencia conmovedora a la vez que volvizante. No todos y todas demostraban la misma generosidad que lo caracterizaba a ellos. Y así como su destierro en México fue doloroso, la vuelta a su país tampoco fue sencilla. La noche que la conocí en la facultad que se descubrió en Chirú a una psicoanalista luchadora, ya a partir de la década de los años 70, tratando de terminar con la vieja partición entre psicoanálisis y política. Ella formaba parte de un grupo que, en lugar de disyuntar estas dos posiciones, logró establecer puentes y levantar riesgos prejuicios. Es que Chirú renunció a una visión escéptica de la cultura, donde el psicoanálisis solo se ocuparía del mundo interno y no de la realidad, donde el mundo social tuviera solo un efecto periférico, posición que dañó mucho al psicoanálisis y también logró muchos de sus descubrimientos. Conceptualmente, desobedeció el esquema prioriado de la familia como los primarios y lo social como secundario. Para Chirú lo social, el mundo al que adenimos sería lo primario. Fue así que le presentó un psicoanálisis comprometido con su época y con problemas específicos concretos, ya que concebía que la época y sus condiciones sociopolíticas eran estructurales para una subjetividad. Lo más importante de su generación fue justamente terminar con ese psicoanálisis que solo se limitaba al mundo interno para en vez socializarlo, politizarlo, comprometerlo con su tiempo. Otra la actualidad fue su desconfianza en las instituciones y en el instituto. En una disciplina en la que hay muchos colegas incorsetados en pensamientos no renovados y caducos por preferir mantenerse alineados y en pertenencia. En nuestro país, gracias a todos estos movimientos en que ubicamos a Yerú, se ha hablado de un proceso que en otros países es muy difícil y muy poco común de realizar, la de psicoanalistas que no pertenecen a una institución psicoanalítica. Acá, esto existe y mucho. Ella alzó una bandera al respecto. Todo esto lo hizo según sus filiales y justamente el grupo. Fue de aquellas son aquellos analistas que han concebido su disciplina como un campo de resistencia a todo totalitarismo demónico. Y fue muy aguda en percibir efectos de dominación en discursos que no lo exigen tan claramente. Cuando tuvo lugar la ruptura de los grupos como plataforma y documentos respecto a Asociación Psicoanalítica Internacional y su disciplina Argentina-APA, Yerú comentaba que tanto ella como a Diego todo el proceso le parecía muy significativo y que si bien ambos grupos presentaban diferencias, compartían su deseo de libertad y de tener un pensamiento sin ataduras. Junto con un grupo biguoroso de colegas que generaron plataformas entre los cuales también está acá Juan Carlos Bonovic, Chilú optó por desinstitulación de analizarse para no volver a pertenecer nunca a ninguna institución psicoanalítica. Dejar la institución por no respetar saberes instituidos e instituyentes no implicó de manera alguna renunciar a ser psicoanalistas sino renunciar con obediencia debida al psicoanálisis sin cuento. Batalladora e independiente de su pensamiento o de acción con la obra de la CAR no llevó nunca debilitar su fondo freudiano en su manera de pensar el psicoanálisis. No podría extrañar que integrara la asamblea permanente por los derechos humanos y se volcara decididamente a una práctica profesional apasionada por lo sociopolítico y por ende por patriciar al campo de los derechos humanos. Está presente aquí Rubén y Flor de la asamblea permanente por los derechos humanos vertiente altamente productiva que la colocó en su lugar de pionera. Fue Jilú por esto mismo una referente para que tiempo después muchos psicoanalistas nos dedicáramos a trabajar en dicho campo. Jilú fue una gran amiga de sus amigos y amigas alguien para la cual la amistad constituyó uno de los pilares de su existencia. Creo que entre otras cosas el rodear y rodearse de afectos le permitió vivir una larga y fructífera vida. Desde el inicio dije que Jilú murió el 22 de mayo de este año 2018. Quiero decir ahora que seguirá viva mientras la podamos seguir pensando todos y todas nosotras todos aquellos y aquellas que la conocimos personalmente pero también todos aquellos y aquellas que puedan usar las herramientas que nos proporcionó en su batalla por defenderse para el insigible y liberador. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos